Bien, muchísimas gracias amables amigos televidentes por estar aquí en su espacio Tú Opina CDN. Hace varias semanas estuvo por aquí un joven quien tiene un tumor en su mano, ¿se acuerdan? Ay caramba. En su mano derecha, de todos modos vamos a darle lectura. Y requiere de manera urgente una cirugía cuyo costo sobrepasa los 700 mil pesos. Se trata de José Alberto Vargas, de 24 años, residente en San Francisco, abajo de la ermita Moca. Él está desesperado por la situación. Entonces no tenemos los números aquí, es una pena. Ojalá que nos consigan los números esa persona para darle seguimiento. Pero quien puede darnos los datos se nos fue. Byron Davis, Ayas, gracias por el apoyo. Un fuerte abrazo. El apoyo técnico aquí. Miren, decenas de maestros técnicos y profesionales del Ministerio de Educación realizaron una celebración simbólica por la salida del ingeniero Andrés Navarro de ese Ministerio. En directo, Dauri Reyes con los detalles. Vámonos con Dauri. Venga, Dauri. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pueden ustedes escuchar la consigna popular con que despiden al exministro Andrés Navarro. Vamos a conversar con ellos para ver cuál es la emoción que ellos les albergan en estos momentos. Estamos celebrando porque en muchas ocasiones vinimos aquí vestidos de negro como señal de luto del maltrato que se nos ha dado. La sociedad dominicana hoy debe de celebrar, muy especialmente el sector educativo, que alguien que le ha maltratado tanto. Alguien que llevó a un maestro incluso a atentar contra su vida. Alguien que masivamente quitó a muchísimos maestros de su puesto y sus funciones con una llamada auditoría. Luego hace una evaluación a los técnicos y a los maestros donde los técnicos no hemos cobrado en esta regional. Y por eso hoy, como señal de júbilo, de alegría, contentos, suspiramos, de gozo. Y hemos venido aquí hoy de fiesta vestido de rojo, diciéndole al ministro qué bueno que te ha ido. Y ojalá no siga haciéndoles más daño a esta sociedad dominicana. ¡Qué felicidad! ¡El ministro ya no está! ¡Qué felicidad! ¡El ministro ya no está! Bueno, ustedes pueden escuchar. Quisiéramos saber nosotros, Aurelio, de qué se tratan esos globos que ustedes hoy portan. Esos globos, y vamos a pedirle a los compañeros técnicos que lo eleven, como señal de esperanza de que la educación dominicana verdaderamente arranque por el progreso. Y hemos, el hombre más funesto que ha tenido el Ministerio de Educación en estos momentos, y hemos sido el ministerio. Sigue como esperanza de que va a mejorar la educación y una educación de calidad. Bueno, ustedes pueden apreciar, han soltado algunos globos, en señal de la esperanza de que un nuevo ministro o ministra, pues pase al frente del Ministerio de Educación. Recuerden ustedes, el ex ministro de Educación, Andrés Navarro, el pasado sábado anunció su renuncia para recorrer el país en busca de la presidencia de la República. Por el momento son los detalles que tengo hasta ahora en torno a esta situación. Y ahora paso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, no sé, yo no recuerdo si en mi archivo mental, Zaya, aparece... ¿Tú te acuerdas de algunas manifestaciones por que haya salido algún ministro de su cargo y que lo estén celebrando? No recuerdo. Yo no recuerdo. Como que haya... como que hagan fiesta. No, déjame ver. Cuando Amarante salió hicieron bulla. No me acuerdo. Cuando salió... cosa. ¿Quién estaba ante Amarante? ¿Te acuerdas? ¿Eh? Porque estaba Amarante, estaba... cosa, que era ministro también. Cuando me... Josefina Pimentel, que fue... esa no fue muy... muy... no fue mala la gestión de ella, ¿verdad? No... no... Zaya, te di... Bayron, te di las gracias, ¿eh? Por venir por aquí a darnos la manito. Bayron es nuestro... uno de nuestros ingenieros que siempre está muy atento. Él y Jeffrey siempre están muy atentos con nosotros. Y Daniel, por supuesto, pero Daniel está de vacaciones. Miren, vámonos con la encuesta de la tarde. La segunda, por supuesto. ¿Cómo valora la salida de Andrés Navarro del Ministerio de Educación? Ahí están las opciones. ¿Un retroceso para el Ministerio? ¿Un alivio para los maestros? Digo, si partimos de esta manifestación, Samuel, de Cotuí, ¿eh? Habría que, ¿verdad? Ponderar si fue un alivio para los maestros. Y el que esté indeciso también. Entonces, maestros, estudiantes, padres, amigos de la escuela, 809-683-8785-809-683-8785. Hola, buenas tardes. Adelante, ¿de qué va a hablar? ¿De la salida de Navarro o de los delincuentes? De la salida de Navarro. Sí, adelante. Habría que ver, Vitorino, primeramente, ¿a quién van a poner ahí? No, pues independientemente de eso, espérate, porque tú no puedes juzgar o evaluar una gestión partiendo del incierto de quién van a poner, sino de obras son amores y no malas razones. Los hechos están ahí, buenos o malos, pero están ahí los hechos. Y a partir de los hechos que estamos juzgando, no de lo que va a ocurrir, sino de lo que ya se hizo. Vitorino, dentro de la evaluación, nosotros todos sabemos que ese hombre actuó mal. Y usted tiene que saber, Vitorino, también, que ese puesto está amarrado. A ver, antes de salir de ahí, ese puesto está amarrado, porque es que es una vaca que no va a poner a todo el mundo. Se sabe que se va a poner... Alguien cercano. Tiene que ser otro ladrón. Claro, así es. Otro ladrón va a poner ahí. ¿Por qué? Porque se mueve de más. ¿No son los cuartos? Pues son los cuartos del mundo. Pero tú estás... El 4% son los cuartos del mundo. Vitorino, pero tú decís otro ladrón. ¿Tú estás diciendo? ¿Sabes lo que tú estás diciendo? A Dios que ese hombre y el otro se llevaron los cuartos de hacer dos campañas el año entero. O sea, estamos hablando de miles de millones. O sea, los millones de estos uniformes que mandaron a hacer, que nunca los entregaron, que los niños están en carnaval desde el año pasado. ¿Por qué están en carnaval? Porque usted va a las escuelas. Hay muchos que tienen camisas, hay otros que no tienen, hay otros que no tienen zapatos. Es un carnaval lo que se está viviendo aquí. Un 50% de los que van a entregaron a los uniformes. ¿Estás hablando de tanto esos cuartos? Bueno. Bueno, ahí está. Seguimos, 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 seguimos. El pueblo hablando, el pueblo hablando, el pueblo hablando. Ay, 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 ay. Yo no opino. Porque yo no puedo dañar la opinión de la gente. Tengo que dejar que ellos hablen. Buenas. Buenas. Y el programa es tú opinas, no yo opino. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Buenas, Ángela de Sabana Perdida. ¿Va a hablar de los delincuentes o de Andrés Navarro? Bueno, si se puede, si se puede hablar de los dos. Usted es jefa aquí en este programa. Puede hablar. Gracias, gracias. Bueno, sobre los delincuentes, yo pienso que se le den la cárcel que ellos merecen, pero que se la den como es. Sí, porque ya habían estado presos anteriormente, me dicen. Sí, sin ningún medio de comunicación, sin nada, que no se comuniquen por celular ni por nada, porque entonces no sería una cárcel. Oye, mi querida, ya habían estado presos otras veces. Ah, bueno, entonces, después que ellos lo agarren bien, ya los otros lo saben y no hacen lo mismo. Ya. Y de Navarro, ¿cómo usted valora la salida? ¿Fue un retroceso para el Miner salir de ese señor o un alivio para los maestros o qué? Bueno, es posible que sea un alivio para los maestros, pero entonces hay muchas cosas que él ofreció que tal vez, que tal vez no la den ninguno, ni él ni el otro. Entonces, como la tablet, para los niños, no sé. Y de la gestión de él a la de cosas de Amarante, que no es tan vieja, ¿cuál fue peor o mejor? Bueno, yo creo que son iguales las dos. Ahí, ahí, ahí. Ay, bendito. Gracias, mi querida. Seguimos, seguimos. Ay, 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 ay. Dice Mayra que hoy el presidente estuvo en Ciudad Juan Bosch, inauguró un complejo habitacional solitario, sin bono, no podemos mudarnos. ¡Buenas! Buenas, Victoria, ¿cómo tú estás? Estamos viviendo nada más. Jorge Peguero, escrito ahí. Sí, adelante. ¿Qué es el proceso para la Minerva? ¿Por qué, mi líder? Fíjate, aquí hay muchísimos profesores que estaban dando clases, lo sacó ese individuo. Te voy a decir algo, que ni se visa, que no va. Sí. Aquí el que va es Abinader, que ni se ve. ¡Ey, ey! No estamos en eso, mi jefo. No estamos en encuestas. Sí. No. Sí. No estamos... Es que no aparecía. No estamos en cosas, mi líder, en campaña. No me hagan... No estamos en... Cuando hagamos encuestas, usted me propone a fulano. Pero no. Miren, ahorita habíamos leído esto de ayuda, pero estaban preparando las declaraciones del joven, ¿verdad? Pues ya las tenemos. Les repito que hace varias semanas estuvo por aquí un joven quien tiene un tumor en su mano derecha y requiere de manera urgente una cirugía cuyo costo sobrepasa los 700 mil pesos. Se trata de José Alberto Vargas. Él tiene 24 años residiendo en la comunidad San Francisco Abajo, allá en la ermita, en Moca. Nosotros lo entrevistamos acá, ¿verdad? Él sigue de ese... Creo que lo trajo un sacerdote de por allá. Pues después, para 23 años ya, yo estoy igualito, mira. Me sangra y sangra todo el día, hasta mañana me estoy acabando de levantar. Me levanto de sangre, mi mamá. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Cuál enfermedad que tú tienes? Es un tumor que yo tengo. Déjeme terminar de decir, él está desesperado por la situación y entre lágrimas solo pide que le amputen la mano. Vargas proviene de una familia de escasos recursos económicos y apela a la sensibilidad de manos solidarias. Entonces, ¿se pacto con él, alguien que le quiera colaborar? Claudia, no tenemos algún número. Lo que sería bueno es un número. Vamos a ver si aparece, si me pueden conseguir el número, un número de él, ¿verdad? O de sus familiares. Creo que vino un sacerdote una vez con él, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Aya, que vino un sacerdote? Bueno, si es posible, pues, conseguimos el número de esa persona y ponemos un cintillo y eso así, ¿verdad? Vamos, retomamos el tema de cómo valora él la gestión, bueno, la salida, la salida de Andrés Navarro. Tenemos al señor Medina por aquí, adelante. Adelante. Yo valoro bien la salida, yo valoro bien la salida, Vitorino, de ese señor. Ajá. ¿Por qué? Y me quiero referir al caso de ese joven que tú pasaste ahora en el video. Bien. Mira, Vitorino, ¿dónde que estos políticos tienen la conciencia? ¿Cuánto dinero botan estos políticos en papel y en publicidad innecesaria? Y mira, este joven por 700 mil pesitos, oye bien, cogiendo esa lucha, gran poder de Dios, ¿cuánto dinero que se roban estos políticos de por Dios? Está pidiendo, está pidiendo que se la corten, oye, está tan desesperado que prefiere que se la corten. Buenas. Buenas. ¿Hello? Sí, ¿quién nos habla? Yuderca Castillo de Villavasque. Sí, adelante. Provincia Montecrisky. Julia Flores. Cójaselo, por favor. ¿Hello? Sí, adelante, le escucho. Sí, sí, buenas tardes, Vitorino. Bueno, yo valoro muy, muy, muy bien que Navarro no esté en el Ministerio de Educación. Muestra de que los maestros hemos pasado muchísimo, muchísimas cosas, y hasta los retrasos de los pagos, nunca paga tiempo. Yo trabajo en el programa Quisqueya Aprende Contigo, de la DGP, y ni siquiera el dinero que le debe aportar se lo aporta para que la DGP le pague también a los empleados. Y un sinnúmero de cosas. O sea que usted lo... Muy bien que se vaya a hacer política ahí, que nos deje a nosotros en paz, y que manden una persona que quizás... El perfil del... ...no valores como profesionales de la educación. El perfil del próximo ministro que necesita o requiere el sistema educativo, ¿cuál sería? Un perfil de un maestro, de un maestro que haya cogido lucha en las aulas como nosotros. ¿Como un Andrés Camaño, por ejemplo? ¿Eh? Digo, un Radamés Camacho. No, 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 no. No, no, no. Alguien nuevo, alguien que no haya experimentado, alguien que tenga dolor por el amor a la educación. Porque ha habido que han cogido lucha, por ejemplo, ha habido ministros de educación que han sido cogeluchos igual que ustedes y han llenado las expectativas. Que han sido incluso presidentes de la ADP. Bueno, no. Se transforman al llegar. Se transforman, exactamente. Aparentemente. Buenas tardes, queridos. Sí, sí. Ese es el problema. Dale... ¿Tú quieres conocer a Cosito? ¿Tú lo quieres conocer? Dale un carguito. Dale un carguito a fulanito para que tú veas cómo te cambia de la noche a la mañana. ¿Eh? Por eso... Hola, buenas. Buenas, Vitorito. ¿Cómo estás? ¿Quién nos habla? Muy bien. Le hablo de la provincia de Independencia. Sí. Adelante. Debió de irse antes, Navarro, de educación. Los centros educativos están pasando muchas precarias porque no se le da la mensualidad que debe de darse para comprar los utensilios dentro de los mismos centros educativos. Sí. Debió de irse antes. Debió de irse antes, dice este caballero. Ay, 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 ay. Seguimos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo dice? Ah, se cayó. Debió de irse antes. Ay, 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 mi madre. Wilkie, te estoy mandando los números de la... para que te den... Seguimos. Información de la niña. Yo quiero... Yo no voy a la cama, me hablo. Sí, ¿quién allá? Me habla Chilo de Guayacán. Es un tío de la niña que me está... Ay, sí. Yo quiero hablar con el suelo y con el suelo. ¿Estás al aire? ¿Estás al aire? No, oye, muy bien. Es un asunto... Yo no quisiera como que se quedara en el culo. Que se envertigue. ¿Tú eres tío de la niña? Yo soy tío de la niña. O sea, yo soy tío del padre de la niña. Oye, oye. Cuéntanos, cuéntanos qué fue lo que pasó. Porque en Guayacán no me han querido decir en el fondo qué fue lo que pasó con la niña. No, no. Exactamente en realidad no se sabe qué pasó con la niña. Sí. Pero queremos saber en realidad qué pasó con la niña. La razón la cual la niña tiene una operación de cuerpo entero. Sí. Y yo le creo que una persona que muera de una gripe haya que hacer una operación así de la forma que la tiene la niña. Entonces, el papá de la niña... Ajá. La que incluso la quería supuestamente enterrar a lo oculto de todo el mundo. Sí. Y luego, con una llamada le dimos cuenta de que la niña hubiera muerto. Y se están haciendo cosas muy feas. Y se están diciendo cosas feas. Y queremos que se metí en fondo qué fue exactamente lo que pasó con la niña. Ya. Danos un número para... Porque ya salió un equipo. Ajá. Mira, no cierres porque te van... Para que nos dé un número que ya salió un equipo de prensa de aquí para allá. Y la magistrada Olga Dinaya Averiga, fiscal de Niñas, Niños y Adolescentes, ya está para allá también. General Brown. Todo eso lo hemos mandado para allá. Tú oye. No cierre. No cierre. Ahí está. Silvania lo va a tomar el número. Seguimos. Claudia. Buenas. Seguimos. Seguimos con llamadas. Seguimos. Seguimos. Amigos, amigas televidentes. Ahí está. Miren ahí. ¿Cómo valora la salida de Andrés Navarro del Ministerio de Educación? Bien. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, un retroceso para el Miner. Un alivio para los maestros. ¿Eh? ¿Qué opina? Vamos también a dejar la tercera opción abierta. Vamos a ver. Desde Santiago, la ciudad, corazón. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Sí. Adelante con su opinión. ¿Cómo puede ser posible que no haya sido buena la salida de Andrés Navarro del Ministerio de Educación? Pero fue tan programada. Por el motivo de que los cheleques se reunió y al barante Varelo. Los dos otros de Danilo. Danilo el día 4, 18, no sé, determina quién viene. A ver si va o no va. Entonces, esos cheleques están recolectados para que Danilo o compre la elección o apoye a uno de los candidatos. Pero si se van a los otros candidatos en contra de Leonel Fernández, van a perder. La gestión de Navarro... La gestión de Navarro, ¿cómo la catalogas? La de Varelo. ¿Eh? Lo mejor que la de Varelo, porque además a este Varelo me pusieron a mi trabajo en el ministerio. Y no me pagaron. ¿Cuándo? Este momento no me pagaron. Ya. Cómo no. Muchas gracias. Yo soy técnico que hizo el currículo para clases de calzado, o sea, no es politécnico. ¿Tú eres técnico o maestro? No, no, yo soy técnico, yo soy técnico en el área de calzado. Ya. Para que los gobiernos den servicios de calzado a la escuela, la glomanía no hay a nivel de calzado. Entonces yo preparé el currículo para lo politécnico. Y Mercedes Matríguez, que es la directora del Instituto Técnico, duró dos años para pagarme. Ahí ya. Ya, gracias. Leonardo, desde la Ciudad Corazón. Vamos a unos mensajes. Regresamos de inmediato, señoras, señores. Gracias, gracias, amigos, amigas televidentes. Gracias, Gian, 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 desde Duarte. Buenas tardes, la salida de Navarro. La salida de Navarro es un alivio para toda la comunidad educativa y, por tanto, para los maestros. Este es un profesor. Debido a que cancelaciones de maestros, no dejó libros actualizados, no le hizo aumento a los servidores de la educación, no hizo los nombramientos de los talleristas, realizó una evaluación engañosa a los docentes, eso dice él. El dinero del Miner se lo aportaron a otras instituciones, 69 milloncitos. Mucha publicidad engañosa donde todos los estudiantes tienen computadora y que las tics estaban en las escuelas. Bueno. Mira, Gia me mandó eso tres veces para que yo pudiera leerlo. Por eso que lo que pasa, señores, es que el programa, gracias al Todopoderoso, tiene mucha gente que quiere opinar. A veces creen que es que yo no quiero leer su opinión. Hay gente que me dice, usted no me lee mi opinión. Pero no, si usted me la manda par de veces repetida, pues sí, yo se la leo, porque es que me llega mucha. Mire, Fran Mojica, dice que la salida de Navarro fue un avance para educación, dice Fran Mojica. Ay, Dios mío. Darío Montaño, que Navarro está feo como precandidato. Dice Radamés, buenas tardes, Radamés te habla. ¿Con qué cara para el pueblo quiere aspirar el ministro cuando un hombre que maltrató a los maestros? Dice Radamés. Díganme de dónde escriben siempre. Díganme de dónde escriben. Buenas. Buenas, Victorino. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Cira de los carritos. ¿Maestra o madre? Madre. Adelante. Mire, eso de Navarro, Navarro, para darle un polochecito a la gente, tenían que apuntarle la cédula. Seguro con eso él piensa ganar. No, por eso no es nada. Hoy ha captado todo el dinero del mundo diciendo que Vicente habla sin papel, pero no le ha dado la primera computadora a los niños. A los de por allá. Es lo que es un ladrón. Ey, señores, no estén diciendo así ladrón a la gente así, que después a gente lo someten a ustedes. Bueno, dice Joaquín Reyes, conveniencia política para buscar voto a favor de Danilo. Oh, oye, que qué, señores la gente, dije que por eso fue que renunció. Bueno, ay Dios mío, buenas. Sí, yo quiero opinar sobre los atracadores de los celulares. Sí, sí, mi jefa, adelante. En mi opinión, ellos deben de darle cárcel. Sí. ¿Por qué? Porque eso evita de que ellos sigan atracando, porque eso es lo que ellos van a volver a hacer de una vez, porque de eso parece que sobreviven. Sí. Entonces, hay muchos policías, digo muchos, no todos. Sí. Porque hay muchos que son serios. Sí. Pero hay muchos que viven de los delincuentes. Ya. ¿Por qué? Porque en una ocasión a mí me pasó, cuando yo vivía en Crito Rey, yo vivía en la Máximo Gómez, entre la 38 y los bandos. Sí. Y ese día yo iba para El Colmado y veo dos policías que llegan en un motor de estos altamontes y van donde los delincuentes. Yo sé que eran delincuentes porque en esos días me habían quitado una cadena. Sí. Y cuando ellos llegaron donde ellos, los policías, les dijeron a los delincuentes, vinimos a buscar los míos. Ay, santo. Y yo de ahí, yo a la policía, yo le tengo miedo. Ya. Porque muchos de ellos viven de la delincuencia.